el sábado 6 de julio se presentó al cine o cine de párpados en faro cosmos a las 5 y 7 de la tarde dentro de la pieza se ofrecen una serie de estímulos los cuales abarcan los cinco sentidos y es cierto hay autores que mencionan 13, 33 o más pero dejaremos la noción de cinco sentidos pues considero que la estimulación dentro de la pieza se mueve dentro de este espectro de los cinco sentidos ya mencionados antes de entrar a foro se ofrece una pequeña degustación con lo cual el primer estímulo es hacia el gusto también se ofrece algo de oler lo cual impactará en el olfato ya una vez en foro los sonidos las atmósferas y los cantos en conjunto con las proyecciones abarcan el oído y la vista esta pieza podemos definirla como procesual pues los visuales los sonidos y los estímulos sensoriales no son el centro de la misma pero si llevan a la creación de narrativas en donde es importante todo lo que se hizo de manera previa a la experiencia pues es importante e impacta en la construcción de la narrativa que ya habíamos mencionado es por ello que es importante si viajaste en metro si estabas feliz si llegaste decaído si tenías hambre habías comido antes o estabas enfermo al vivenciar alucine al final se hace la invitación a tomar un vasito de té en el que puedes colocar un cuadrito de amaranto esto te ofrece la sensación de estar tomando café mientras platicas de tu experiencia al vivenciar la pieza la pieza como dijimos detona una experiencia subjetiva que invitamos a vivenciar y que durante su duración ofrece un espacio para salir de la cotidianeidad y crear una narrativa a través de los sentidos, emociones e imágenes te invitamos a consultar las opciones que Faro Cosmos y Bios Cénica ofrecen a través de sus redes sociales y no te pierdas ninguna de ellas para Medusa Corazón, Jorge Gutiérrez Salazar